Cochabamba se encuentra en una desescalada de casos COVID-19, ya que en esta semana de 1.208 casos se ha disminuido a 650 casos, es decir, un 43% menos. Entonces se está entrando en una meseta por debajo del margen de seguridad con una tasa de letalidad del 0,3%. De una velocidad de contagio de 7 casos por hora, hemos bajado a 2.4 casos por hora. Esto es muy bueno en el sentido de que la desescalada de la quinta ola se está dando en forma ya tendiendo a entrar a la meseta y por debajo del margen de seguridad. De la misma manera, Bolivia, de 7.198 casos en una semana, hemos disminuido a 3.541 casos, lo que quiere decir menos 50% porque los otros departamentos también están con una desescalada importante. El uso del barbijo continúa siendo obligatorio en lugares cerrados. En el caso de lugares abiertos ya depende de la ciudadanía, pero igual se pide que mantengan con las medidas de bioseguridad. Solamente 30 municipios en el departamento de Cochabamba están con casos activos y 18 no tienen casos. Hablamos de que a nivel de todo el departamento tenemos 797 pacientes activos y en el cercado sólo 449 casos, lo que quiere decir que más o menos el 62% de los casos positivos están en el cercado y el 27% están en el eje de conurbación. Muchos municipios ya están con cero casos.